Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y como estáis viendo la skin de Black Goku llega a Fortnite y también está la fecha oficial de cuando va a llegar, os voy a enseñar todo lo que va a estar llegando con esta skin y también lo que van a hacer con esta skin ya que va a ser bastante diferente a las skins de Dragon Ball que ya estaban en Fortnite o que ya han salido con anterioridad en Fortnite, así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo Pues bueno chicos, se ha confirmado que la skin de Black Goku estará llegando a Fortnite y estará llegando mañana es decir, que lo más probable es que en la próxima tienda ya salga la skin de Black Goku o si no es en la próxima tienda, será dentro de un día más porque, como bien sabréis y si no lo sabéis, aquí lo estáis viendo el 9 de mayo es el día de Goku y pues ahora mismo estamos a 8 de mayo, así que sí, si no es en la próxima tienda será dentro de un día más cuando llegue la skin de Black Goku a Fortnite vamos, no creo que Fortnite meta esta skin otro día cualquiera cuando literalmente mañana es el día de Goku así que yo creo que lo van a aprovechar para poder meter esta skin sinceramente, la skin me gusta muchísimo, el personaje en sí me encanta quiero que me dejéis en los comentarios si a vosotros os gusta el personaje como tal o no pero bueno, yo creo que todo el mundo va a decir que sí, al menos es lo que yo pienso pero a mí este personaje me encanta y además no es lo único que va a estar llegando sino que también seguramente veremos más cosméticos que estén relacionados con Goku Black o Black Goku que sería pues probablemente el pico y también veríamos una mochila que podría ser quizá el anillo o cualquier otra cosa pero también vendrá con mochila lógicamente aparte de pico, a la delta y demás en un principio es la única skin que va a estar llegando a no ser que de repente Fortnite decida meter alguna skin más pero en teoría es la única skin que va a estar llegando y atención, porque el modelo de la skin, como os he dicho al principio del vídeo el modelo de la skin será distinto al de Goku, ¿vale? o sea, ya sabéis que la skin de Goku cuando salió mucha gente se quejaba ya que pues tenía los brazos más pequeños o bueno, no solamente era que tenía los brazos más pequeños sino que también estaba como un poco distinta y un poco hecha de forma extraña pero este modelo va a ser distinto así que lo más probable es que esté mucho mejor recreado Black Goku que la skin de Goku y atención, porque aparte de esto la skin vendría también, por supuesto, con su estilo con el pelo rosa y con el traje puesto además de los pendientes y el anillo o sea que la skin va a ser brutal lo más probable es que cueste 2000 pavos aunque podría costar 1500 pavos pero bueno, esto lo pueden cambiar en cualquier momento así que espero que estéis ahorrando pavos o que tengáis pavos ahorrados porque se viene chicos en menos de 24 horas probablemente llegará esta skin a la tienda dejadme en los comentarios si la vais a comprar y no olvidéis utilizar el código de creador de CX17 si la compráis ya que se agradece un montón y podéis pasar foto de vuestras compras por Twitter o por Instagram que lo tendréis abajo en descripción y chicos, realmente poco más que decir espero que os haya gustado un montón reventar el botón de like por la skin de Black Goku en Fortnite y chicos, me despido no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo del canal un saludo, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!